Hola directores, continuamos con la cédula electrónica 1A A la pregunta 101 Dice el servicio a nivel educativo que procede a una conversión PRONO-I Tengo acá una lista en las cuales hemos identificado Que completamente seguro tenemos que si proceden de un PRONO-I, Nuevo Barranquita, Edén, Flor del Norte, Santa Rosa, Unión Progreso, Alto Chanchamayo, Guayval y La Unión Bueno ellos van a poner en esa pregunta que si y el año que corresponde su año de creación En este caso, 2015-2016, según si acaso, 2015-2016, según quien esté llenando De aquellos que todavía no estamos seguros son de Alto Perú, Flor del Oriente, Incaico y Nuevo Chancha Mayo Puesto que todavía no encontramos su resolución, la número 107 del 2013 Pero el indicio de que probablemente sí sea es de que el año donde se cerró el PRONO-I, el último PRONO-I fue el 2013 Y ese mismo año se creó la inicial 2013 Para poder responder que sí, en la resolución de creación tiene que aclarar, tiene que identificar De que se crea tal nivel educativo inicial Y en esa misma línea de taller que se está cerrando tal PRONO-I O sea, esa información tiene que estar en su resolución de creación Con eso de ahí sí podemos decir que tal nivel inicial sí procede de un PRONO-I Entonces, como acá estamos llenando de KASHNAWASI Y según la data K KASHNAWASI Ni siquiera se encuentra en esta data La respuesta es no Entonces, continuamos Las demás preguntas son completamente para usted, tienen que responderla Luego pasamos a la pregunta 123 Donde nos dice que en la opción B que dice características de la enseñanza en contextos bilingües Y nos pregunta la 123 Este servicio a nivel educativo está reconocido como EIB Acá también tengo una data EIB que también les voy a pasar Donde está la lista de instituciones Según la resolución 48 de 2018 Se aprueba Se aprueba según esa resolución que estas instituciones sean consideradas EIB Ahora, ¿qué tipo de instituciones EIB son? Según la pregunta y las respuestas Si respondemos sí Tenemos que tener tres tipos de EIB EIB de fortalecimiento EIB de revitalización EIB en ámbitos urbanos En ámbitos urbanos No tenemos aquí en la Ujera Eldorado Lo que sí tenemos son fortalecimiento y revitalización Lo que es fortalecimiento Según la data Acá Pertenece al escenario 2 Todos los escenarios 2 son fortalecimiento Y según esta data El único que corresponde es la de Miraflores Nauta Entonces la institución o el director de la institución educativa 009 primaria bilingüe César Vallejo Va a tener que responder que sí Y acá marcar fortalecimiento Número y año de resolución Para todos va a ser el 0048 2018 Luego para el resto de los que están en esta data De secundaria de Santa Marta Y la 402, 403 Según los niveles acá Para todo menos Para la 009 bilingüe César Vallejo Corresponde a EIB revitalización Entonces todos Menos la de César Vallejo Va a marcar Revitalización Y obviamente la misma resolución La 0048 2018 Para el resto que no se encuentre en esta data Obviamente su respuesta va a ser que no En este caso Cajnawasi Que estamos respondiendo Estamos haciendo su censo de Cajnawasi No se encuentra en esta data No está en esta data Entonces la respuesta de Cajnawasi va a ser también No Eso es todo Gracias No Gracias 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 Gracias.